de youtube se encuentren bastante bastante bien les traigo este nuevo vídeo vamos a ver cómo podemos hacer o realizar lo que es un bypass made un bypass premium ok en este caso tenemos aquí un dispositivo global como puedes ver aquí pues el dispositivo está en hola ok otros aquí podemos ver el email y el número de serie del dispositivo es un equipo global y pues este dispositivo tiene a eclado ok pero lo que tenemos que hacer es jailbreak para hacerle lo que es el bypass con minacris ok recuerden que esta aplicación está para mac os también está para windows está la aplicación para windows está lo que es y remover pero de mail con señal y gcm también con señal y también lo que es check me 8 pero bueno en este caso vamos a utilizar min activator para lo que es mac os para poder activar este dispositivo con señal ok todo lo que tenemos que realizar recuerden en primer punto siempre lo que es el jailbreak así que vamos a conectar el dispositivo aquí a la mac vamos a abrir checker oficial en la versión 0.12.4 seleccionamos la primera estas tres casillas como puedes ver aquí para que estar y next ok como puedes ver este dispositivo tiene ellos 14.8.1 que es la versión la última versión soportada de check rent para hacerle jailbreak recuerden que en ayer es 15 no se puede hacer pues nada ok lo que vamos a hacer aquí es presionar volumen menos y encendido para que entre a lo que es modo dfu y en modo dfu vamos a soltar el volumen menos para que pues ejecute lo que se le explico puedes ver aquí ya está el modo dfu ya podemos desconectar bueno quitar los botones y vamos a esperar que el dispositivo se ejecute lo que es el exploit recuerden ustedes que la descripción decidió dejar lo que es mi whatsapp mi telegram y mi instagram para que puedan mandarme un mensaje para procesar lo que son los seriales en lo que es la aplicación de mina activator ok en la cual pues le podemos hacer el bypass premium de mate con señal y también equipos gcm con desde ellos 12 lo que es ellos 14.8.1 que puedes ver aquí ya tenemos el jebre que realizado ok entonces ya recuerden que siempre tienen que hacerle jebre y luego le van a dar en check sim log status como puedes ver aquí bueno va a empezar a verificar si el dispositivo es compatible o no es compatible con lo que es un bypass premium como puedes ver aquí nos sale la siguiente información nos dice que el dispositivo es compatible con señal ok vamos a ir a min activator y ya simplemente le vamos a dar en activar device estas aplicaciones van a estar en la descripción decidió para que las puedes descargar recuerda que tienes que procesar el serial y obviamente tiene un costo en la descripción de dejar lo que es mi whatsapp mi telegram para que puedan contactarme mi whatsapp oficial actual y el telegram para que puedan mandar un mensaje y aquí bueno simplemente le vamos a dar activar ok aquí no tenemos que hacer más nada más que esperar a que el dispositivo pues inicie ok a que se active así que bueno vamos a esperar un poquito a que esto suceda ustedes ya no tienen que hacer más nada como les digo simplemente puedes esperar a que el dispositivo haga lo suyo ok vamos a esperar aquí un poquito como puedes ver aquí ya se activó lo que es el dispositivo minamate device successfully se activó correctamente entonces en lo que vamos a hacer en lo que es el dispositivo es configurarlo normalmente como siempre lo hemos hecho como puedes ver ya nos deja avanzar lo que es este paso y bueno recuerden ustedes que cuando hacemos un bypass siempre tienen que bloquear las actualizaciones porque si se esto llega actualizar a ios 15 pues no van a poder hacer ni siquiera el jailbreak y el jailbreak entonces pues bueno van a batallar ahí así que bueno siempre recuerden bloquear las actualizaciones también vamos a utilizar lo que es la aplicación de dip team este tip pero defender que es la última versión 5.0 para mac oeste recuerden que también está para windows para bloquearle las otras que le vamos a desactivar otra y bueno en este punto se van a bloquear los que son las actualizaciones del dispositivo ya no tenemos que hacer más nada más que esperar ok aquí vamos a esperar un poquito a que trabaje lo que es la herramienta está un poquito lenta esta computadora que como puedes ver ahí sigue trabajando todavía y como puedes ver ahí ya felicidades proceso completado ya tenemos bloqueada lo que son hasta las actualizaciones en lo que es el dispositivo ok ahora lo que vamos a hacer es probarle una probarle un chip a lo que es el dispositivo para corroborar que realmente haya quedado con línea que haya quedado con un bypass pues premium full llamada señal y datos así que vamos a retirar de lo que es la bandeja del sim card le vamos a poner lo que es nuestro chip ok lo ingresamos aquí vamos a esperar un poquito a que cargue sin restricciones de sim como puedes ver arriba ya nos dice telcel ok entonces podemos hacer una llamada estimado cliente ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad vigente en telcel.com bueno como puedes ver ya el dispositivo quedó listo ok espero que les haya gustado este vídeo amigos muy sencillo de cómo podemos hacerle bypass premium con lo que es mate y equipos que se me con señal recuerden ustedes que en la descripción va a estar mi whatsapp y mi telegram también el canal de telegram el grupo de telegram el cual van a tener ayuda totalmente gratuita y suscríbanse al canal nos vemos en un próximo vídeo